...realizar la posible aprobación de la readecuación presupuestaria y apoyar a los damnificados de las lluvias. Durante la sesión extraordinaria de la instancia de jefes de bloque, los diputados acordaron a apoyar la readecuación presupuestaria. Pero antes, quieren conocer y discutir el anteproyecto de ley presentado por el titular de la cartera de El Tesoro. Según ellos, para saber a dónde serán destinados los fondos. El Partido Patriota dijo que sí vamos a apoyar esa propuesta siempre y cuando tuviera el techo y el destino específico para que ese dinero no fuera a parar a otras manos. Fue bien recibido precisamente y el Partido Patriota va a apoyar esa readecuación siempre y cuando tenga el techo y el destino específico. Otros jefes de bloque están de acuerdo con asistir al fin de semana al hemiciclo parlamentario para aprobar la readecuación presupuestaria de urgencia nacional y así garantizar fondos al Ministerio de Comunicaciones. Se espera que todos los jefes de bloque nos llevemos esa conciencia de que hay una urgencia a nivel nacional y que convenzamos a nuestros diputados. Primero que asistan al hemiciclo y luego que lleguen a aprobarlo de urgencia nacional. La bancada UCN ha tomado la decisión de aprobar de urgencia nacional los fondos emergentes. Estamos viviendo momentos difíciles en el interior de la República y por lo tanto, si el fin de semana convoca, señor presidente, junta directiva, la plenaria, UCN está dispuesta a asistir a la plenaria. Sin embargo, para este 14 de octubre, el ministro de finanzas tiene contemplado reunirse con jefes de bloque para explicar cómo se distribuirán los fondos de la readecuación presupuestaria. Con imágenes de Leonel Gudea, reporta para Noticiete, Marvin García.